Ha transcurrido ya un año, parece increíble, una obra tan importante, tan necesaria para los vecinos y realmente orgulloso como director de obra sanitaria de este tiempo transcurrido y de los profesionales que tenemos en la planta, en particular potabilizadora, que ha permitido que la culminación de esa planta también se vea reflejada en lo más importante, en que el vecino tenga un servicio de la calidad que se merece. Si uno revisa hacia atrás, se iba a encontrar con el problema del color del agua, que cada tanto teníamos que salir desde obras sanitarias a explicar que a pesar del color, el agua es potable y que no se hagan problema. Hoy, gracias a esta nueva tecnología implementada en esta planta, no tenemos la problemática del color. Independientemente de las cuestiones climáticas, del viento, de la lluvia y demás, las características físicas del agua, en particular el color, dejó de ser un problema. ¿Cuáles son los desafíos de ahora en más? Los desafíos son, continuamente nosotros somos una ciudad que, ecológicamente también, le damos mucha importancia al uso de un recurso que es escaso en muchos lugares. Entonces, cuidar ese recurso, hacer eficiente la producción del agua, que cada uno en su vivienda sea consciente del costo que tenemos cada uno de los vecinos, porque ese proceso de potabilización implica la compra de elementos que están en dólares, el mantenimiento de sistemas electromecánicos, de bombas, de cisternas, de cañerías. Entonces, cuando comprendamos la importancia y el costo que tiene para cada uno de nosotros la producción del agua, también nuestro interés es que eso se traduzca en un cuidado de cada una de las personas en su vivienda, en sus instalaciones y en evitar el derroche. Por eso también uno de los objetivos que tenemos planteados es la incorporación de medidores para acompañar estos cambios de los usos y esta nueva responsabilidad en el consumo del agua a través de otros elementos que permitan conocer exactamente cuáles son los consumos de cada vivienda.